Fue una convocatoria del Consejo Municipal de Bolsón a todos los consejos municipales de la región. Fue Esquel, El Maitén, El Hoyo, Epuyén, Bolsón, Lagopuelo y Bariloche. Había concejales de todos esos consejos, había algunas personas de empresarios y lo que se hizo fue hablar sobre el tema candente, que es el aumento que nos involucra a todos, como la región patagónica, se habló también del gas envasado, se habló del gasoducto cordillerano y firmamos un documento en contra del tarifazo conjunto entre todos, lo firmamos todos, fijamos una agenda de trabajo para seguir adelante, más allá del pedido de nulidad del aumento y convocamos a nueva reunión para el 25 de mayo acá en Bariloche a las 4 de la tarde. Sin duda es que el rechazo al aumento y este pedido de que se revea el tema de las tarifas va de la mano con el pedido de realización de la obra del gasoducto. Sin duda, sin duda hablamos de eso y también hablamos de cuál es la consecuencia inmediata que hay si se deja de usar el gas porque no se puede pagar o incluso los que no pueden comprar la garrafa o el tubo que es usar la leña y con lo que eso significa para el ambiente, para los bosques naturales del entorno en unas localidades más que en otras, pero a todos nos afecta y sabemos cuál es la consecuencia natural de esto. Así que es muy importante que se revea la tarifa, que se pueda seguir usando el gas los que lo tenemos y que se pueda construir y terminar la afliación del gasoducto cordillero porque es vital en este sentido, se ve más que nunca. Próxima reunión entonces, la próxima semana. 25 de mayo, acá en Bariloche a las 4 de la tarde. 25 de mayo, acá en Bariloche a las 4 de la tarde.